de la franja. El América es favorito para derrotar al equipo Camotero, al equipo de la franja, mañana en Santa Úrsula, un empate, tiene el veintidós por ciento según el ESPN Fútbol Index. Vamos a escuchar a Cavallini, jugador del equipo del Puebla, y tendremos información de Matosas esta noche en Fútbol Picante. Oh, o sea, Cruz Azul, me vinieron a buscar, el semestre pasado, no se dio, y bueno, o sea, pasó, eso pasó, todo lo que pasó, y justo me preguntaron sobre qué equipos me gustaría jugar, y son equipos que me gustaría estar jugando, en América y Monterrey y Tigres, pero, o sea, Cruz Azul no era un equipo que me gustaba, yo por los años de complicados que ha tenido, y nunca vi un equipo tan estable, entonces, pero bueno, si me iba a tocar, si me atrapasaron, me iba a ir, obviamente, contentísimo, contentísimo estaba para, para poder ingresar en el equipo, pero, no sé yo, y bueno, o sea, ahí quedó el tema. ¿Sientes a América más, con un proyecto mucho más estable que Cruz Azul? Y, obviamente, o sea, por la historia que tiene, siempre, es un equipo ganador. Cavallini, un jugador que fue pretendido por Cruz Azul, hace no mucho tiempo, cerca, el Atlas de Guadalajara también lo quería, finalmente se quedó en el equipo del Puebla, que va a visitar mañana Mario a la América, en un partido donde el equipo amarillo es favorito para ganar. A mí me gusta mucho este jugador, tiene cosas bien interesantes, recibe muy bien de espaldas, es de los pocos delanteros que pica bien a la espalda, y tiene gol. Y muy fuerte, muy fuerte, y va bien por arriba, pensé que no está caliente. Muy completo, junto con Angulo, puede ser, lateral izquierdo. Sí, lateral izquierdo. Trae en Angulo, trae en Angulo. Trae en Angulo, que venga bien. En el medio, jugador, dos grandes jugadores del torneo para mí. La ventaja que... Este torneo es del otro. Sí. Una ventaja también enorme que tiene Cavallini es que no deja de luchar nunca, ¿eh? Es un guerrero del campo, ¿no? Siempre está peleando, a veces excede un poquito, y de ahí vienen las tarjetas que le dan. Un Brian Angulo que puede meter en muchos problemas a Paola Aguilar, ¿no? Que ya no le alcanza el físico para ir y regresar. Sí, nada más que por ahí va a jugar Renato Ibarra. ¿No? Entonces, si se va a proyectar de forma constante Brian Angulo, ahí puede encontrarle espacio suficiente a Renato Ibarra, y ahí le puede hacer mucho daño a América, al conjunto del pueblo. Hablando concretamente de Lucas Cavallini, a mí me gustaría, y ahora que lo dice abiertamente, ¿no? Esa ilusión de jugar en un equipo como América, sí me gustaría verlo en un equipo mucho más formado, mucho más completo en la liga mexicana. Porque creo que condiciones, condiciones tiene. Tiene. Ustedes bien lo descubren. No, las tiene bien interesantes el jugador. Muy interesante. Y además es un jugador que cuando va a su selección, termina respondiendo, es uno de los hombres gol, clavó gol en la... Uruguayo-Canadiense, ¿no? Sí, es uruguayo-Canadiense, y este, y sobre todo, protege bien el balón, va bien por arriba, ya lo decíamos, pese a que no es un jugador tan alto, pero también es un jugador que cuando tiene que definir en el área rápido, es rápido para definir mentalmente y después ejecutar la jugada. Claro. ¿Y cómo, cómo esperas, Mario, que salga el Puebla a jugar mañana en el Azteca? Mira, el Puebla tiene un sistema muy agradable para jugar de visitante. Él va a jugar Puebla con cinco y cuatro jugadores atrás, es decir, todos atrás, pero van a salir y atacar a velocidad. Eso lo hace muy bien, se lo hizo a Tigres, bastante bien, le ganó a Tigres, y lo ha hecho contra equipos grandes, Beto. Yo creo que, para mí, va a ser una propuesta bien interesante de Puebla. Puebla siempre juega bien en el Azteca. Pero muy regular Puebla, ¿no? Este, este Puebla, le gana a Tigres y luego pierde. En casa no ha hecho valerse. No, perdió con el Atlas la semana pasada. Yo lo veo un equipo que, no es que sea una víctima ya de entrada, Mario, pero sí me parece que las posibilidades del América de ganar son muy amplias, ¿no? Muchas, pero te digo, a este Puebla no le queda otra más que al Puebla jugar así, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso le puede complicar la Así le jugó a Cruzul en la cancha, la Puebla está que le complicó muchísimo. Y va a complicar la América. Y a Tigres también le jugó, desde que llegó Reynoso sí lo ve un poco más sólido en cuanto a funcionamiento y a resultados más allá de lo que comentas. Sí, muy regular. Esa victoria que termina consiguiendo el Atlas. Es cierto, América llega como favorito, pero en una de esas yo no descarto que la posibilidad del empate tenga un diez, quince por ciento del Puebla de sacarlo y a las técnicas. Ahora, ¿hace bien Cavallini en decir que prefiere la América sobre Cruz Azul? ¿Eh? ¿Hace bien Cavallini en decir que prefiere a la América sobre la máquina cementera? Hace perfecto, porque son las intenciones del jugador. Si quiere ganar un título es más cerca. No, además si quiere ganar un título y además si tiene el sueño de jugar en uno de los dos más grandes de este país, perfecto, que lo haga válido. Ahora, también, por ejemplo, un jugador como él, que tiene ya varios torneos, su productividad de goles no es tan alta, ¿eh? O sea, debería ser más alta, y no es porque el equipo le ayuda muy poco. En cambio, pero Mauro Quiroga, que acaba de llegar apenas al fútbol mexicano, ya lleva once goles. Me dio dos el día de hoy. Sí, pero ya lleva once goles en el torneo. Furch, que ya tiene también mucho tiempo aquí, lleva nueve, y Ángel Mena, muy bien el torneo pasado, se nos cayó en este. O sea, es así los jugadores, ¿no? El que prende luego, luego, y prende, ya ves, cuando estaba Dávila en 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 el en el Caxe era una bala, hoy en Pachuca es suplente, y Dávila costó mucho dinero al Pachuca cuando lo compró al Caxe. Hablando del once que va a presentar América, dos jugadores importantes no va a tener mañana de inicio Miguel Herrera, el caso de lateral por izquierda, Jorge Sánchez, que regresó el lesionado de selección mexicana, y Guido Rodríguez. Sí, parece que se va a España. Va Richard Sánchez y el Oso González. Parece que el Sevilla podría ser el destino de Guido Rodríguez, y todo parece indicar que Nico Castillo estará en la banca ya, ¿no? Para el partido. Sí, ya. Ya está. Ya está. Ya está con el Caxa. Ya está con el Caxa exactamente, y otra vez en la banca mañana. Ochoa Aguilera Valdés, López Aguilar, Sánchez González, Benedetti, Ibarra, Roger y Henry Martín para mañana contra el Caxa. Yo creo que pondría a Roger por izquierda, a Benedetti y a Henry Martín, ¿no? Y ahí hay un jugador que está en deuda con el América, de este equipo, Benedetti. Bueno, también. Benedetti arrancó muy bien, daba sensaciones muy interesantes, y se ha convertido en un jugador de cristal, se lesiona cada rato. Ah, viene una fractura. Se lesiona cada rato. Pero, ¿no? Una cosa y otra y otra, Mario, y el caso es que no tiene continuidad, y ahora los lo metió contra el Caxa desde inicio y lo sacó a medio tiempo. Llegó Giovanni y le quitó el puesto, o sea, y no ha podido recuperar Benedetti. Sí, me quedó la duda, Beto. Y la defensa que tiene debilidades ya. Sí. Y no tiene banca. Así es. Y así no se como que no se te hacía ético el que él. No. Declara una aspiración. No. 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 Profesional. Simplemente si hacía bien o si se cerraba otra puerta, que por cierto, el América en la pantalla de ESPN, eso es. Sí. 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 El América en ESPN 2. La pareja satánica. Morales y Eymay. Para mañana. Los esperamos ahí también, Felipe Ramos Rizo, ahí estaremos. Perfecto, para mañana el América en la pantalla de ESPN. No se pierdan al América en la cancha de Santa Úrsula, en la cancha del Estadio Azteca, recibiendo al equipo de Puebla a través de ESPN 2 este sábado, seis cincuenta de la tarde, jornada quince del campeonato mexicano.